Ya has comunicado al celular de Iker White y en este momento no puedo atender tu llamada Así que déjame un corto mensaje y tu número de teléfono Y tan pronto pueda, devuelvo la llamada, gracias Hola soy yo, de verdad te estoy llamando para decirte que Lo nuestro no puede continuar Espero que puedas entenderlo y que algún día te puedes perdonar Hoy ha terminado el amor de los dos Quizás amarte tanto, ese fue mi error Hoy no sentirás nada, pero pronto verás Que el amor que te di, nadie lo igualará Te marchas para siempre, sin explicación Y entre tus maletas, mi corazón Te vas a decir nada, sin importarte mi dolor Pero sé que algún día sentirás lo que yo Y llorarás, si te recordarás Aquellos bechos momentos que solo conmigo has de pasar Y llorarás, si te arrepentirás, si Cuando te sientas sola, con ganas de amar Llorarás, llorarás Te marchas para siempre, sin explicación Y entre tus maletas, mi corazón Y entre tus maletas, mi corazón Y llorarás, si te arrepentirás, si Cuando te sientas sola, con ganas de amar Llorarás Cuando beses otros labios y no Sientas el calor, que sentías conmigo Cuando veas que ya no hay marcha atrás Vas a querer regresar Y muy tarde será A veces nos entregamos sin ser correspondido Y elevar mi corazón en pedazos partido No me digas que el tiempo que pasamos se ha perdido Solo recuerda los momentos bellos que hemos vivido Vas a llorar Cuando quieras besarte Recordarás los momentos en que tú solías amarte Vas a sentir lo que yo estoy sintiendo O este dolor tan grande que me está matando aquí adentro Y llorarás Te recordarás Aquellos bechos momentos Que solo conmigo has de pasar Y llorarás Y te arrepentirás Si Cuando te sientas sola Con ganas de amar Llorarás Te arrepentirás Que solo conmigo到了 Te arrepentirás Y te arrepentirás Te arrepentirás Si